No te alejes demasiado. No te quedes atrás. Mantengo el ritmo, solo dejo que vayas primero. Espera, espérame. Papi tiene el arma. No puedo creer que la Sarvich lo te haya matado todavía. Dame un empujón, amigo. Ahí vamos. Oh, mira, está muy cerca. Lo siento. ¿Eso bloquea tu camino? Me alegro de que te resulte tan divertido. Lo siento. Genial. ¿Ves? Deberías tener más fe en mí, amigo. Ahí tienes, querido. Adelántate. Vamos. Será mejor que no me lleves a un callejón sin salida. Hay que cruzar por aquí. No creo que vayas a poder pasar tu barriga por aquí. Ayúdame a mover esto. Sí, sí. ¡Bien trabajo en equipo! Como en las viejas épocas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hicieron para poner ese carro ahí? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir bien alto. Es como Stonehenge, ¿no? No. Ayúdame a empujar esto. Solo dame una excusa, Drake. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!